La incertidumbre Como el no tener la probabilidad de que algo va a ocurrir de alguna manera y hoy que estamos intentando reescribir nuestra identidad, siento desde mi visión que si hay una palabra que nos define en estos tiempos es la incertidumbre. Nuestra identidad, en uno de los matices del concepto de identidad, podríamos decir que es la manera como pensamos que otras personas nos ven, la manera como pensamos que otras personas perciben que somos nosotros cuando conversan con nosotros, cuando nos escuchan o cuando nos tratan. Y estos tiempos también están definiendo de una manera particular nuestra identidad. La identidad, hoy he estado escuchando varias visiones de ella, pero la identidad termina alejándose del concepto rígido con el que crecimos. La identidad no es una obra de bronce que está por allí y que no se puede modificar, no es un cuadro, una obra de arte a la que no se puede tocar, sino que se puede ver, observar e interpretar. La identidad va cambiando, la identidad termina siendo en resumen los cambios que nosotros sufrimos día a día, las ambigüedades y la manera como eso en lo más profundo nos modifica. Por eso pienso que si algo en este momento nos está marcando el camino es la incertidumbre. Pero cuando se habla de la identidad como nación que tiene muchas aristas, una de ellas siempre fue el culto a la belleza, el resultado internacional que obtenía Venezuela con nuestras reinas. Un trabajo logrado por muchísimos años por el mis Venezuela y mi nombre se hizo público y mi imagen se hizo pública en el año 2002 precisamente porque yo también fui mis Venezuela y también me convertí en una protagonista de una de las aristas que definía nuestra identidad. Y también fui fuera del país a tratar de defender esa arista de nuestra identidad como protagonista. Y yo recuerdo perfectamente como muchas jóvenes de mi generación y de generaciones anteriores soñaban, cientos de ellas, con también ser protagonistas de esa arista de nuestra identidad. Ser reinas, ser reinas, figurar, que su nombre fuese conocido. Algunas porque eso les hacía ilusión simplemente, otras como yo, porque visualizaban en ello la oportunidad de una prosperidad honesta. Y ciertamente era una oportunidad que se le brindaba a todas las reinas o que todas las reinas la tuvieron. Podía una mujer que se convirtiera en mi Venezuela sentir que de cierta manera tenía un futuro asegurado porque sabía que las marcas iban a pelearse, que esa mujer fuese su imagen por mucho tiempo. Encontraba también en el mundo del entretenimiento la garantía si demostraba las ganas de hacerlo y si demostraba el talento para hacerlo, tenía en el área del entretenimiento la garantía de que eso iba a convertirse en un sustento no solo para ella, sino para sacar adelante a una familia, para ayudar, para ser próspero, para ganar mucho dinero. Y ciertamente la industria de la televisión era capaz de convertirte en una estrella. Había una maquinaria que lo hacía. Si tú tenías el talento, la maquinaria estaba allí. Y tenías todo a tu disposición. Lo mismo ocurría en la industria de la televisión para la producción de telenovelas, que también formaba parte de nuestra identidad. Toda Latinoamérica disfrutaba de las producciones que se hacían aquí en Venezuela y el mundo entero disfrutaba de muchas de las producciones que Venezuela, como ejemplo de Latinoamérica, lograba exportar y traducir a todos los idiomas. Hay una anécdota interesante que logró RCTV cuando la telenovela Cassandra se estaba viendo en el mundo entero. Y no recuerdo exactamente en qué país, pero se paralizaba viendo la novela traducida. Ciertamente ese era un terreno que nos ofrecía a todos la garantía de que íbamos bien, íbamos por buen camino. Y de un momento a otro, de dos décadas para acá, esa época de oro, desapareció. Así como sentimos que el piso que todos conocíamos en distintas profesiones desapareció. Lo mismo podemos decir de la industria musical. Pero este caso se repite en cada uno de los profesionales que nuestro país consiguió con mucho sacrificio, con mucha mística, obtener varios títulos y que en este momento está sintiendo que todo eso está allí engavetado, pero que nada de eso garantiza el cómo sostener ni siquiera la vida propia ni la de su familia. Pero crecimos pensando que si estudiábamos lo suficiente, que si nos preparábamos lo suficiente, y si por años nos dedicábamos a hacer carrera en alguna corporación, teníamos un futuro asegurado. Que el hacer carrera, que en el momento en que te retiraras, bueno, eso iba a ser suficiente para mantenerte a ti, a tus hijos y a tus nietos. Entonces, yo crecí creyendo que si yo tenía una alcancía y metía moneditas allí y la rompía a final de año, con eso que iba a romper la alcancía a final de año iba a poder comprar algo que yo quisiera. También crecí formada por un concepto dentro del colegio que todavía se mantiene, en el que te repiten que si tú durante toda tu carrera ahorras el 10% de tus ingresos, tú tienes asegurado un futuro. Y que la cultura del ahorro es una cultura importante de cultivar y de mantener. Nada de eso en este momento se cumple. Por eso insisto en que el piso que conocíamos ya no está. Y que en este momento nos está definiendo la incertidumbre. Y esto es devastador, realmente es devastador. Para todos los profesionales, con tanta dedicación, que con tanta mística se dedicaron a esto y que hoy también es innegable que somos un país de profesionales completamente empobrecidos. Pero paradójicamente, también observamos en estos tiempos que hay alquimistas haciendo de la incertidumbre cosas grandiosas. ¿Y qué tendrán estos alquimistas que otros no tienen, que otros no identifican? Venezuela también está haciendo referencia por ser uno de los países donde todos escuchamos hablar de emprendimiento todos los días. Definitivamente Venezuela está haciendo referencia en emprendimiento. Nos falta muchísimo más. Nos falta seguirnos armando de competencias. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿De dónde salen esos alquimistas en la incertidumbre? Tienen competencias dentro de sí, o están desarrollando competencias dentro de sí, para las cuales la mayoría no se preparó. Y ahora nos damos cuenta de cuán importante es desarrollar esas competencias. La competencia de la inteligencia emocional. Cuando la mayoría de los adultos nunca escuchamos hablar en nuestra formación de este tipo de competencias. Ni que era importante controlar las emociones, que era importante identificar las emociones en el otro. Eso no lo sabíamos. La competencia de la creatividad. Que dentro de los eslabones, de las características que debe tener un buen empleado en estos tiempos en el mundo, la creatividad está de tercer lugar, cuando antes estaba por ahí por el 10. La competencia de saber moverse en aguas que cambian todos los días. Como las que tenemos aquí. La competencia de identificar en la ambigüedad también una oportunidad. De seguir identificando oportunidades colándonos por las grietas, por las rendijas de la crisis. Y todo esto a los adultos nos ha tocado descubrirlo. Pero no tenemos, tal vez, lo que la hemos identificado. Estamos haciendo experimentos sobre ella y tratando de profesionalizar lo que se nos va ocurriendo como ideas. Pero no tenemos todas las herramientas para enseñárselas a esas generaciones que vienen detrás de nosotros, que están creciendo en esta crisis y que ven el futuro muy cortico, como una nube de polvo completa que no te permite ver más allá de lo que estamos viviendo ahora. Las generaciones que vienen detrás de nosotros lo sienten aún peor. Ni siquiera tienen la capacidad de contrastar esto. Cuál es nuestra responsabilidad en este momento y por eso estoy trabajando, como está trabajando muchísima gente. ¿Y cuál es mi propuesta con estos minutos que estoy conversando con ustedes? Mi propuesta es que sepamos cómo descubrir el valor dentro de la incertidumbre. Porque en la incertidumbre es cuando sacamos de lo más adentro los últimos que nos quedaban. Ese residuo, pero el más valioso, el que atesoramos, en la incertidumbre lo tenemos que sacar. Lo tenemos que poner con fe. Y tenemos que poner en práctica todo nuestro ser para poder movernos y adaptarnos al cambio. Para poder seguir manteniendo el entusiasmo en momentos complejos. Para entender que la ambigüedad y que las informaciones cruzadas y que los cambios, y que cuando estamos intentando adaptarnos a algo y todavía no nos hemos adaptado, nos cambian la seña. Y poder mantenerlos a flote ante eso es descubrir el valor dentro de la incertidumbre. Por eso, como les decía, muchas personas lo están haciendo. Yo también, yo estoy proponiendo que estas competencias de las que he hablado hoy y también el ponerle mucho interés a desarrollar los talentos creativos de los jóvenes. Porque si yo decía hace muchos años que, con respecto a mis compañeras que iban a estudiar carreras tradicionales, que yo iba a vivir tal vez de conversar por un micrófono, los adultos me iban a decir, bueno, ahí está la que se va a morir de hambre, ¿no? Y los que sí van a ser exitosos son los que se van a dedicar a competencias o a estudios tradicionales. Es el momento de nosotros conversar esto con los más jóvenes, con las generaciones que vienen detrás de nosotros, con los adolescentes y con los niños. Enseñarlos, en primer lugar, a adaptarse a los cambios. A desarrollar en ellos competencias en las que, en los momentos complejos, sepan cómo actuar. En reforzarles lo importante que es desarrollar una inteligencia emocional. Y lo importante que es confiar en sus talentos y ser creativos y que, con lo que más les apasione, intenten profesionalizarlo. Porque estos tiempos nos están haciendo que nos demos cuenta de que esas personas, las que son creativas, las que le apuestan con verdad, con fe, y que son capaces de adaptarse a los cambios, son las que se están manteniendo a flote. Nosotros vivimos una época dorada que ya no la tenemos. Yo siento que en este momento, y es un nombre arbitrario que le pongo, pero siento que esta es una época de arcilla o de barro, quizá la más primitiva de las épocas. O que podemos sentir que es así. Pero el barro y la arcilla tienen una nobleza, tienen la nobleza de edificar. Y nosotros, a través de este momento de incertidumbre, podemos ser capaces de edificar otra vez una época de oro. Porque esta época, así como pasó la de oro, esta también va a pasar. Esto también pasará. Muchas gracias. 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 Gracias.